Hola, yo soy Diana Melo, soy la Iberia Major de Bogotá y les doy la bienvenida a la capital de Colombia. Esta es la Quinta de Bolívar, una de las casas que habitó nuestro libertador Simón Bolívar. Acá no solamente pueden conocer cómo eran las casas coloniales de Colombia en esa época, sino que también pueden saber un poco de todas las naciones que Simón Bolívar libertó en la época de la colonia. Hemos venido a Monserrate, es uno de los cerros más altos de la capital, queda a 3.200 metros y muchas personas suelen venir caminando hasta aquí, incluso algunos vienen de rodillas porque pagan penitencias que han prometido. Ahora hemos venido a la Plaza de Bolívar, es una de las plazas principales y no la plaza principal de Bogotá, porque acá está el lugar de reunión del Senado, la Casa del Presidente, la Casa del Alcalde de Bogotá. Estamos en la Puerta Falsa, que es el restaurante más antiguo de Bogotá y pedimos el plato tradicional, que es el tamal santafereño. Generalmente se come al desayuno, pero en la Puerta Falsa son tan buenos los tamales que los venden todo el día. En este momento estamos en el Chorro de Quevedo, aquí hay muchos historiadores que dicen que fue donde se fundó Bogotá y también ahorita es el sitio de reunión de casi todos los universitarios. Las calles de la Candelaria suelen ser un poquito desordenadas, porque aquí fue el resguardo indígena de lo que ahora es Bogotá. En el Chorro de Quevedo es muy recomendado venir y probar chicha, que es una bebida milenaria, bebida sagrada de los indígenas. Ya sigue siendo una bebida un poco clandestina, completamente legal, pero solo se consiguen muy pocos establecimientos. Bien, este es el final de nuestro video, esperamos que los hayamos convencido de venir acá y no lo duden más. Tomen ya mismo un vuelo Iberia y vengan acá a Bogotá.